Y desde la Universidad de la Cumbia Campo Maravilla de Robin Remilla Aunque te pintes los labios eres una niña y no Tú no sabes del amor Prometiste por Dios que estarías conmigo hoy Que me invade el dolor Tienes las uñas pintadas y postrisa la extensión Y de adorno el corazón Agarraste el desmadre y te valió la relación Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía La conocí en secundaria en el mismo salón Tú eres popular y yo un simple perdedor No sabía cómo hablarte y agarré el valor No hice tonterías por llamar tu atención Que te fijarías en mí sabía que me costaría Un día Pero yo di lo mejor Enamorarme de ti era lo que yo quería Cometí un grave error Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía Y esto es para todos los solideros Del mundo entero Andamos cubriendo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!